El Señor se le fue la mujer, baila pa' Nueva York Y yo sé cómo va a pasar, esta pobre mujer, que está en la ciudad Si en inglés te dicen, no haces, te doy unir, ¿por qué? Y yo sé cómo va a pasar, esta pobre mujer, que está en la ciudad Si en inglés te dicen, no haces, te doy unir, 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 no haces, te doy unir. El Señor se le fue la mujer, baila pa' Nueva York Se le fue, bendito es el Señor, se le fue la mujer, baila pa' Nueva York Venga ese diablo por allá, me lo que nunca merece Venga ese diablo por allá, me lo que nunca merece Venga ese diablo por allá, me lo que nunca merece Venga ese diablo por allá, me lo que nunca merece Venga ese diablo por allá, no que nunca regrese Venga ese diablo por allá, no que nunca regrese Venga ese diablo por allá, no que nunca regrese Venga ese diablo por allá, no que nunca regrese Venga ese diablo por allá, no que nunca regrese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!